Chocó la campana y el fin de semana se deja ver Ya no da nada Nacido de traje, de tuya salvaje no ocurre Si yo no me puso la luz a la turma de morrer Ay, oh, oh, perdí una salita hasta el amanecer Debo la fiesta a tu boquita Toda la noche, toda mi familia Pa' mañana, se lo invita Que la mareja está picadita Ay, ta, ay, ta Una bonita, una bonita, una bonita Suerte su boquita Una bonita, una bonita, una bonita De tu boquita Sabios, mis altos pecados Tu vientre, mi propasión Ya no me puso la luz a la turma de morrer Ay, oh, oh, perdí una salita hasta el amanecer Nacido de traje, de tuya salvaje no ocurre Debo la fiesta a tu boquita Toda la noche, toda mi familia Pa' mañana, se lo invita Que la mareja está picadita Ay, ta, ay, ta Una bonita, una bonita, una bonita Trae tu boquita Tengo la madreja,哪后, perdí una pant VI Una bonita, una bonita Una bonita, una bonita Tengo la madreja, te lo invita Uno santo, mi llevará Cada muerte de мои, tom Depot ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!